Comandero Flor de mi sueño dorado En verde es el varecita Mi verso de despedida Dejendo un tama y baja Los locos fundos aracar Al tiempo de mi parecidad A imposible mi querida Ambas y los reyes de atajar El destino maldito y cruel En su ala más serupín Amón buen bebé jejuí Ojones en mohueyí Ay, que tú nunca me diseñaste Ya yo he sabido en maja Ojones en mohueyí Ojones en mohueyí Ojones en mohueyí Quiero verte ser tu paseo ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva el Paraguay! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡A cenar estás llorando, no os da el jugo y vos tu mío! ¡Ay, potámaras de feliz durante toda tu vida! ¡Adiós, mate, mi querida! ¡Me voy llorando por ti!